Un vehículo de servicio público resultó incinerado este viernes. El hecho no dejó personas heridas. Momentos de tensión se vivieron este viernes en el barrio Lamparo, en Valledupar, después de que un vehículo de servicio público resultara incinerado. El caso ocurrió específicamente en la carrera 19D con calle 9D, después de que un bus de la empresa Trasvalle prendiera en llamas, en hechos que están siendo investigados por las autoridades respectivas. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos de Valledupar, quienes sofocaron las llamas. Sin embargo, ya el daño estaba hecho. El vehículo quedó incinerado. Miembros del cuerpo de bomberos de Valledupar se refirieron a este caso, que causó tensión en ese sector de Valledupar. Efectivamente, nos encontramos haciendo control de una buseta de Trasvalle, de la buseta colectiva, que transporta pasajeros internamente en la ciudad. Nos manifiesta el chofer que escuchó color a quemado, abrigó la buseta y bajó el pasajero. Cuando abrió el cajón, elevaba la batería, que desconectó, ya vio llamas saliendo debajo del vehículo. Entonces, obviamente, procedió a retirarse, utilizó unos extintores, no fueron suficientes. Y posteriormente, hicimos presencia nosotros, que jugamos que extinguimos el incendio. La verdad, la buseta se afectó casi en su actualidad, en lo que es la parte interna. Habría que revisar el motor para que sucedió. En estos momentos, no tenemos certeza de que pudo haber pasado, pero creemos que pudo haber tenido alguna falla eléctrica en los circuitos. Tenemos personas lesionadas, y gracias a Dios, el chofer, al momento de bajarse, bajó a todos los pasajeros, previendo que algo como aquí se pudiera. Y bueno, yo creo que actuó bien de la manera en que lo hizo, y gracias a su adaptación, que tanto no hubieran herido en el incendio. A raíz de esta situación, los vallenatos evidenciaron su preocupación, debido a que desconocen si en realidad estos vehículos son confiables. Y más cuando uno de ellos prendió en llamas misteriosamente. El caso registrado la mañana de este viernes en el barrio Lamparo no dejó personas heridas. Gracias al señor alcalde Freyso Carras, por medio del supervisor Fanol, por ejercer una nueva labor en un camión de compactadores.